Para que tú no juegues conmigo No quiero seguir insistiendo No creciendo porque de confianza Contigo ya perdí la esperanza Y no quiero seguir insistiendo Yo no quiero seguir más sufriendo Como siento decir lo que te digo Te fue de amarte así que en ese encanto Me engañaste con el mejor amigo Pero el amor infiel no dura tanto Pero ya te olvidé y es un castigo En este mundo de pasión y olvido Lleno de odio, lleno de injusticia Te compran almas, se ven de caricia Ya no hay amor, ya todo se ha perdido El egoísmo al fin nos ha vendido ¡Vamos! 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 Con los enamorados Con el paso de los años Que la cosa del amor Se sufre mil desengaños Pero yo no te maldigo Pero yo no te maldigo Pa' mí ya estás perdonada Pero no engañes mi amigo Que no es culpable de nada Tú ves Todos los enamorados Con el paso de los años En la cosa del amor Se sufre mil desengaños Todos los enamorados Con el paso de los años En las cosas del amor Se sufre mil desengaños Y tú ves Ya no hay amor Todo el paso de los años Ya no hay amor Todo el paso de los años Y ya no hay amor Todo el paso de los años En las cosas del amor se sufren mil desengaños Pero no engañes mi amigo que me estás haciendo daño ¡Suscríbete al canal!